Música Con la participación del presidente del Instituto Nacional de Tierras, se llevó a cabo en la finca La Becerrina en el estado de Aragua, un recorrido para evaluar el plan piloto de producción intensiva de hortalizas en cultivos protegidos. Nosotros aspiramos justamente a poder tener un ciclo de por lo menos 20 toneladas por unidad de producción de 2.500 metros cuadrados. Aquí podemos cultivar berenjenas, tomate, pepino, calabacines y cultivos de ciclo corto también pueden darse. Hemos probado con lechuga romana, por ejemplo. Un maravilloso aporte de quienes han integrado Agropecta, pero además el acompañamiento de la gobernación del estado de Aragua y es una demostración de lo que podemos hacer en Venezuela. El Instituto Nacional de Tierras se entregará en los próximos días diversos terrenos a dos universidades del país para seguir impulsando el plan de desarrollo agrícola. Prontamente vamos a firmar un convenio con la Universidad Campesina de Venezuela, Arjimiro Gabaldón. Hay otro predio que se lo vamos a entregar a la Universidad Rómulo Gallego, allá en Calabozo, en el estado huarico, de un predio que fue expropiado. Con el apoyo del Instituto Nacional de Tierras, próximamente se llevará a cabo en la ciudad capital un foro explicativo de la actividad perirrural e impulsar también la Ley de Desarrollo Rural Integral. En las imágenes de José Ramírez, Mar Llori Arias, Noticias Aragua. ¡Gracias!